Siempre tenía miedo de que nunca iba a encontrar a alguien que existiera como tú. Siempre, ¿eh? Baby. So... It's me. I love you, Candice. I know. Para el amor de mi vida, que he dicho a la mía el encontrarme contigo. Llegaste sin aviso. Te robaste mi corazón sin permiso. Porque cuando yo los conocí a ellos en Omaha, Nebraska, solo sabía de Amy lo que escuchaba. Una dulce voz cantando en esta esquina. Y lo único que yo sabía de Luis era que era el hijo de los pastores López, pero podía escuchar las notas del bajo tocando en esta esquina. Es esa niña que está allá. Llámala y dile que se pare aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi papá me dijo una vez de que no existen una tierra que vale la pena conquistar sin gigantes. Nunca. Hagamos esto, mi amor. Hagámoslo juntos. Su vida será una vida de adoración profética. Tengo el honor en esta tarde de decirles que esto es un cumplimiento del deseo de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!